San Luis María de Montfort dijo que en los últimos días, Dios concederá grandes santos que se opondrán al pecado del mundo y destruirán al diablo y a sus seguidores. Perforarán con la palabra de Dios, como espada de dos filos, a todos aquellos que están en contra de Dios. Los santos llevarán en su mano derecha el crucifijo y en su izquierda el rosario, y los santos nombres de Jesús y María en sus corazones. Únete a nosotros, junto con el resto del mundo, para derrotar la cultura de la muerte al consagrar a California a Nuestra Señora de la Paz. Acompáñanos este 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, en la Parroquia de San Pedro y San Pablo, en la ciudad de Wilmington, California. Todos juntos pediremos la intercesión del Inmaculado Corazón de María por la consagración oficial de California. A las 10 de la mañana tendremos pláticas para los jóvenes, a las 12 Santa Misa en latín, inglés y español, procesión por las calles y contaremos con la presencia de Jesse Romero. ¡El evento es gratuito!